Hola mis hermanos, y ahora que haré un paquete Perdón, te pido perdón, por todo el amor que siempre me dices Perdón, te pido perdón, fue solo un error Así me dijiste, te vas llevando el sol Que diera calor a todos mis venos Y aquí en mi corazón, me pido el sabor Que no me ha regresado Y ahora que haré con la libertad de ser un ser Volar, volar, poder elegir con quien disfrutar el tiempo de amar Amar es morir, y ahora que haré con la libertad de ser un ser un angular Volar, volar, poder elegir con quien disfrutar el tiempo de amar Amar es morir, y ahora que haré con la libertad de ser un ser un escogón Y la vida, perdón, perdón, por todo el amor, y feliz, perdón, 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 y hoy te admiro para ti, buscando un rincón para esta locura, de ser hasta ser tu amor, tu mejor canción, hoy es una aventura. Y la vida, con la libertad, de ser y no ser, un largo, de poder, Con quien nunca es tiempo de amar A poder morir y ahora que alén Toda la libertad de ser y no ser Culal y volar, poder seguir Con quien disfrutar es tiempo de amar A poder morir Oh amor, si tu piel es como vender Es como vender El alma y la vida